Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Analicemos hoy el efecto domino de una victoria de Ripple. Wanchin y Zinfin crean puentes para XDC, y Algorand hace historia con el primer boleto NFT aéreo. Discutamos la opinión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York sobre la moción de anular la defensa de notificación justa de Ripple Labs en la demanda impuesta por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. La SEC afirma que los demandados no registraron transacciones de su activo digital XRP como contratos de inversión, según la Sección 5 de la Ley de Valores, mientras que los demandados sostienen que no es tan suficientemente claro que la frase contratos de inversión se aplica a las transacciones de XRP, y por lo tanto, plantearon una defensa de notificación justa. Esta opinión permite a los demandados reunir evidencia significativa e invaluable de la SEC sobre sus propios puntos de vista en cuanto a su sistema de clasificación de XRP y otros activos digitales para un juicio sumario. El Tribunal finalmente rechazó la moción de la SEC de anular la defensa de notificación justa. Se basó en parte en el hecho de que la SEC enfrenta un alto umbral para prevalecer en esta etapa, porque las mociones para anular las defensas afirmativas generalmente son desfavorables, y el solicitante debe demostrar que no hay cambios en ningún conjunto de hechos o interpretaciones de la ley que demuestran que el demandado no esté en lo correcto. Esta defensa de aviso justo tiene el potencial de causar un efecto dominó significativo en la forma en que se litiga la ejecución de las acciones de la SEC en contra de los emisores de activos digitales. El Tribunal sostiene las afirmaciones de Ripple en su respuesta presentada que sus ventas de XRP no califican como una inversión. Si se demuestra que esto es cierto, generaría dudas legales sobre si recibió un aviso justo de que el término contrato de inversión cubría las transacciones de XRP. Por lo tanto, el Tribunal señaló que daría mayor consideración a la validez de esta defensa en la sentencia sumaria. En consecuencia, el Tribunal parece haber dado el visto bueno a la presentación de la defensa de notificación justa conforme a la aplicación en virtud de la sección 5 de la ley, en la que el demandado puede afirmar plausiblemente que, en primer lugar, no hubo una violación legal de la ley de valores. El éxito de Ripple en esta moción es significativa porque si los futuros demandados de activos digitales pueden presentar con éxito una defensa de notificación justa en virtud de la sección 5, con base en las alegaciones sobre la propia conducta de la SEC, eso abrirá la puerta durante el periodo de descubrimiento de evidencias, como mínimos a las solicitudes de las notas de la SEC de sus reuniones con terceros y los borradores de discursos de los líderes de la SEC sobre cómo categorizan los activos digitales. Además, si el Tribunal permitiera que Ripple construya su defensa de notificación justa en torno a las declaraciones que la SEC hizo o no hizo en cuanto a los titulares de XRP en general, sería una extensión novedosa y poderosa de la defensa de notificación justa que daría a los demandados en litigios de valores de activos digitales un apalancamiento significativo en la defensa de las ejecuciones de las acciones de la SEC. Sin embargo, es notable que el Tribunal anunció que cree que el juicio sumario es la etapa más adecuada para adjudicar la defensa de aviso justo de manera significativa. En última instancia, esta decisión será la primera de su tipo y aún está por verse la amplitud de su precedente. Esta opinión puede ser el comienzo de un cambio radical significativo en la forma en que se defienden los emisores de activos digitales de la ejecución de las acciones de la SEC. O más bien, puede verse tallada como una pequeña excepción que confirma la regla. ¿Qué tipos de efectos dominó podría tener? Sólo el tiempo nos dirá. Pero si Ripple gana con la defensa de aviso justo, a la SEC se le cortarán las alas y su reinado de terror en el espacio de la moneda digital llegará a su fin. No es suficiente que Ripple gane esta demanda. Tendrá que ser declarado que XRP no es un valor. Esa será la verdadera victoria. En otras noticias, Zinfine, una cadena de bloques híbrida de la tercera generación que tiene como objetivo mejorar las sinergias entre el desarrollo de cadenas de bloques privadas y públicas, está implementando un puente para su token XDC en colaboración con DIMO y Wanchin. Los puentes conectarán inicialmente a XDC con la cadena de BNB, Polygon, Avalanche y Wanchin, con planes para que Wanchin brinde apoyo creciente al ecosistema de Zinfine. El socio de Zinfine, DIMO, está promoviendo la necesidad de XDC en otras cadenas, al mismo tiempo que desarrolla casos de uso para los activos envueltos de Wanchin en Zinfine. XDC es una cadena de bloques híbrida compatible con la máquina virtual de Ethereum de nivel empresarial, equipada con estados públicos y privados y contratos inteligentes interoperables. Moderniza el sector comercial financiero global a través de una solución de infraestructura descentralizada, accesible, eficiente y altamente versátil. XDC está diseñada para complementar el ecosistema financiero heredado al proporcionar una cadena de bloques autorizada que los gobiernos y las empresas públicas y privadas pueden usar. Wanchin es una solución de cadena de bloques descentralizada con la misión de impulsar la adopción de cadenas de bloques a través de la interoperabilidad mediante la construcción de puentes sin custodia totalmente descentralizados que conectan las muchas redes de cadenas de bloques aislados del mundo. Wanchin permite a los desarrolladores crear aplicaciones de cadena cruzada verdaderamente descentralizadas para impulsar el futuro de las finanzas descentralizadas. Travelex, la compañía que está construyendo el primer protocolo de distribución en cadena de bloques de la industria de vuelos, y Air Europa, la tercera aerolínea española más grande que vuela a más de 60 destinos en todo el mundo, anunciaron la conclusión del primer boleto de vuelo simbólico no fungible o NF Ticket subastada por $1,002,000. E-Europa se convierte en la primera aerolínea en acuñar un boleto de vuelo en la cadena de bloques de Algorand a través de Travelex, lo que lo convierte en el boleto más valioso vendido en la historia de la aviación comercial. Travelex aprovechó a Algorand, la infraestructura de cadenas de bloques más descentralizada, estable y segura del mundo, para acuñar el NF Ticket. Algorand es una cadena de bloques totalmente libre de carbono, diseñada desde el principio para un impacto ambiental mínimo. Esto es todo lo que les tengo, si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.